...y entonces vino un geogiólogo a hacer allí una distección. Entonces estos resultados se omitieron o se minimizaron. Entonces estábamos en la relación, ¿no? Diciendo que no había nada... Entonces, sí sabemos que queremos que el propio personal, cada uno de los buenos, se llevará a hacer un diagnóstico de ellas. Simplemente en la baratita, pues eso está mal y tal. A partir de aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Sabéis cuál es la solución? ¿Cuál? Lo digo por favor. Pues que el personal hagáis como hicieron los controladores agrícolas. Si vayáis a vuestro médico de cabecera, si tenéis la suerte de que encontráis un médico de cabecera concienciado, o si no, lo intentáis concienciar vosotros con charlas como las de hoy, os ponéis de baja y a partir de aquí... Eso es una lucha. O sea, si tú vas a inspección de trabajo... Todo el vez nada. Está muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que ser a una empresa independiente. No, no, no. Es que por lo menos que el sistema está cerrado, no se puede. La única solución es que tú, si eres consciente de que esto te está haciendo daño, pues que te dé una baja, una persona que esté concienciada. Pero yo estoy hablando de enfermedades. Estoy hablando de que hay una otra persona, de otra persona. Está pasando de los hijos. Pues de los hijos de gente de trabajo. Sí, sí. Más motivo todavía. Si existen enfermedades, sí. Si buscamos un organismo independiente, que es especie de trabajo, va a través del centro de seguridad y salud de la Trabajo. No hay más. ¿Y más tienen de estas enfermedades? Sí, muy de empresa. Pero hay que denunciar especies de trabajo. Pero hay que denunciar especies de trabajo. Si se comete un delito a quien denunciamos, a la policía. O buscamos un detective para que nos investigue. No, vamos a la policía. O sea, que los organismos públicos, en el ámbito laboral, hay que denunciar especies de trabajo. ¿Es un gran delito? Pues está permitido legalmente. O sea, es lo que decía él. Cuando vienen a medir, las mediciones están muy por debajo. 4.000. El problema es la ley, y es lo que ha dicho el Parlamento Europeo. La ley es obsoleta. Sí, sí, sí. O sea, si va usted dio iniciativa, dicen que 0,6 voltios, ya perjudica la salud. Si tú tienes 17, como que la ley permite 27, pues es legal. Claro. Te dirán, sí, muy bien. No me hay que contar en algún sitio que supere la ley. La única solución es que tú, si estás afectada... Porque la ley siempre la sube para arriba. Que le dé la baja, y a partir de ahí, empiezas una lucha, como la que estoy llevando yo, y te vuelven a hacer a incorporar, y el médico vuelve a decir que no, y hasta que un juez determina, o determinará, si realmente necesitas una adaptación, o necesitas una incapacidad para aquel lugar de trabajo, o te lo estás inventando. La solución empieza por la... Ahora. Sí, sí. O la denuncia. Sí. 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 Por favor. Bueno, pues yo hice un cambio a mí en la vivienda, igual que tú, hace 11 años, hace 7, o sea, al principio, todo perfecto, ¿no? Nada, ningún problema. Yo sabía que la antena estaba allí, yo me he escuchado ya voces, antes de comprar el piso, pero bueno, cuando me lo metieron, no, eso no pasa nada, a ver, eso es la gente. Bueno, mi marido le encantaba el piso, mi hija le encantaba el piso, no compramos el piso, porque mayoría, en casa de democracia. Hace 7 años, vitíligo, Bars, doctora, te escuché en el futuro, te hablé contigo, cuando acabo la charla. Sí. Sí. Hace 7 años, vitíligo, ahora, hace unos 4, las calores, supuestamente, de la menopausia, que yo no creo en esas calores, y ahora voy a decir por qué. En enero, me fui a Tenerife, hasta abril, ni un solo día, desde que llegué, hasta que volví en abril, nada, ni una sola calor, y en Tenerife hace calor, ¿eh? Pues nada, esas calores, que yo llevo ya van a ir a mi casa, me he hecho una mañana, para nada. O sea, que de psicológico, ni hablar. Eso, ahora, ¿no? Y desde hace dos meses, de salir por mí, de Tenerife, desde hace dos meses, insomnio, que nunca me había pasado. Dolores de cabeza, no he tenido jamás. Pues ahora, unos 108 meses, tuve que coger el inaláptico, y meterlo en el armario, desconectarlo. ya había escuchado yo algo del inaláptico, pero yo, a lo mismo afecta, y yo le preguntaba a mi familia, oye, ¿no ruido la cabeza, cuando no hay mucho rato, no hay inaláptico? A mí no, excepto la que se ha traído, ahora he hablado por el teléfono siempre. Es verdad, que yo suele que hablo más por el teléfono. Por eso, cuando llegaba más de 10 minutos, yo ya me notaba, una carga aquí, porque hablo por este lado, una carga, y dice, ¿a mí no me duele nunca la cabeza? ¿Por qué con el teléfono pasa? Digo, voy a hacer la prueba, voy a quitar el teléfono. Uy, y la familia se veía encima, digo, me da igual el teléfono al armario, y como lo pongáis en marcha, me digo la basura. Se acabaron los dolores de cabeza. ¿A mí no me ha vuelto a doler la cabeza? Nunca. ¿Y si utiliza el manos libres, es igualmente dañino? ¿Es que el teléfono no diga nada? Sí, mete igual. El mío es el manos de la mano. Manos libres hay que diferenciar, el manos libres del coche, que este es un tema puntal también, al manos libres del móvil. Manos libres del móvil... Del inalámbrico se refiere, perdón. Ah, perdón, del inalámbrico. ¿Hablas del móvil? ¿Ahí estás? sí. ¿Hablas del móvil? Sí. Si hablas con el manos libres del inalámbrico, como en radio de acción es muy corto, porque claro, no te vas a poner a hablar aquí y el inalámbrico allá, o sea, es lo mismo, solo te separas un poquito, ¿vale? Te puede ayudar algo, pero no lo encuentro yo la de esto. El manos libres del móvil, ahí sí que hay más, porque como no es tan, digamos, como el inalámbrico, te separas de aquí, ya, alejas lo que es el foco ese de aquí. Antena. ¿No? Que en principio era el tema térmico, ¿vale? Pero ya no es el tema térmico, simplemente te lo separas aquí. En no sé dónde, en Francia ya son 25 milímetros, recomiendan separar el móvil de la destra, y en Filadelfia ya ponen en el móvil ya el... Sorsenaguer. Sorsenaguer, sí, 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 y Los Ángeles. Los Ángeles, esto ya ocurre, o sea, eso me ha recordado lo del tabaco, ¿no? Y el bluetooth del coche, ese es el gran problema, que habéis hecho una investigación sobre este tema, porque me sorprendió mucho, porque los coches de gama alta no tienen ese problema, y los de gama normal, que es lo que tenemos todos, estamos fusilados. ¿Por qué? Porque el coche es una caja metálica, una jaula, ¿en la cual? Exactamente, la jaula está, la jaula. La jaula está ahí. O sea, tú estás hablando por el bluetooth, que tienes... Los radares entonces también, ¿no? Sí, bueno, entabíamos otro tema, los radares, o sea, vivir a la primera línea de mar, y el GPS también. Yo vivo en la cuarta. En cuarta, en cuarta, en cuarta, en cuarta, aquí horas y horas, no sé, en el esquema no, el bluetooth dentro del coche, en lo que comentábamos, en la caja de Faraday que decía él, ese es el problema, o sea, con el bluetooth, tienes también los 2,5, no sé, son 2,5 de gigahercios, ¿vale? 2,4. Pero, con una distancia corta, ¿vale? Más el móvil, lo que estás hablando, dentro de una caja metálica, siempre es mejor, si puedes pararte, y bajarte del coche, y abrir las ventanas, como mínimo, ¿de acuerdo? Los coches de camada, llevan la antena fuera, y esto lo conocí por el Volvo, coches que vienen del norte de Europa, en la cual tienen ya, digamos, metido en el cuadro, ahora los de camada, empiezan a tenerlo, y llevaba, aquí al de esto, como un cordón, y era un teléfono normal, y la emisión lo tenía fuera, ya no bombardeaba dentro de... Pero los primeros que investigaron, los campos electromagnéticos, bueno, a partir de ahí, ya acabó con este tema, ese es el tema del... Sí, 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 sí. No, yo propongo, que hagamos una charla más informal, más adelante, y que vengan, y que vengan, y que nos volvamos a enviar a esto, y lo podemos hacer con más tiempo. Y sabes mucho, Carlos. muchas gracias por haber venido, y esperamos volver a poder organizar algo, aunque sea así, más de plan informal, y podréis que sigamos con el tema, y nos veremos dos días, antes de las descripciones, o ese día. No, me parece que se diga. Es una obra en la que, el doctor Emilio María, yo lo he sacado, un exo, va a ir a encontrar información, para las tablas de conversión, y todo el exo. Un 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 exo.